Vamos a empezar este día hablando acerca de este tema que sé que les ha llamado la atención a quienes están participando hoy y es específicamente acerca del ciberbullying o el acoso cibernético y otro tema chiquitito que se escucha chiquito y se llama sexting y en español es sexteo y eso es cuando se comparten mensajes con contenido sexual. Así que empezamos entonces. Déjenme que pueda compartir. Agradezco mucho la oportunidad de tener esta relación y esta colaboración entre las librerías y consejo para poder llevar a cabo esta información sobre este tema tan importante de poderlo trabajar. Entonces vamos a comenzar la tarde de hoy hablando acerca de lo que es el acoso cibernético y el sexteo. Yo creo que cuando nosotros venimos y vemos este tipo de carátula y empezamos a ver este dibujo y vemos como unos fantasmitas que están atacando a la persona que está ahí, que bien puede ser un niño, una niña, un joven o una jovencita o incluso un adulto también, está como atacándolo, ¿no? Y es algo que va saliendo precisamente de la pantalla de una computadora. Y realmente este es un tema tal vez que no quiero decir que está de moda, pero creo que es un tema que debido a que hay ahora tanto acceso a poder entrar a lo que son todas las plataformas de media social, tenemos más acceso a las computadoras, más acceso a los teléfonos celulares. Creo que entonces es más fácil que una persona pueda llegar a ser víctima de acoso cibernético o de sexting. Y sé que vamos a comenzar por el principio y siempre me gusta mostrar algunos datos estadísticos y en esta ocasión voy a mostrarles este en donde dice que aproximadamente el 20% de los estudiantes reportan ser acosados en la escuela. Y cuando hablamos de bullying, estamos hablando básicamente de lo que es el acoso y el acoso que ocurre en las escuelas. Y recordémonos que en las escuelas no solamente hay niños estudiando, hay niños, hay adolescentes, ¿verdad? Hay jóvenes ya un poquito más grandes de los 18 años, hay personas que están en la universidad también que siguen siendo estudiantes, aunque ya no son jovencitos ni son niños, son estudiantes. Entonces, aquí básicamente estamos diciendo es el 20% de los estudiantes que reportan. Y es bien importante ver esta parte en donde dice reportan. El hecho de que el 20% reporten no quiere decir que solamente el 20% sufre esto. La verdad es que lamentablemente en situaciones como abuso sexual, violencia doméstica, abuso de niños, no son muchos los casos que se reportan. Entonces, sí se habla de estadística, se ven los datos, asustan los datos, pero la verdad es que no siempre son los datos reales, porque son partes nada más. Y es igualmente importante saber que pueden ser tanto víctimas los niños y las niñas. A veces se maneja siempre el pensar de que probablemente las niñas son las únicas que pueden ser abusadas o ser acosadas. Y no, esto es en general, esto le puede ocurrir a cualquier niño o niña. Y estos son datos que no los estoy inventando, son datos que me gusta siempre poner la fuente y son datos que vienen del Centro Nacional de Estadísticas Educativas de los Estados Unidos. Así que usted puede ir a esa página y puede encontrar muchos más datos acerca de todo lo que ocurre en las escuelas. Vamos a hablar acerca de lo que es el bullying o el acoso escolar. Se escucha mucho este título o este nombre, pero tenemos que partir acerca de lo que es la definición de lo que es bullying. Y la definición de lo que es bullying quiere decir que es un tipo de comportamiento violento o intimidatorio que se ejerce de forma verbal, física o psicológica y que ocurre entre estudiantes individualmente o en grupo. O sea que vemos aquí la fotografía, una niña de la cual se están burlando, varios niños y niñas. Y esto, el bullying puede ocurrir por una sola persona o también lo pueden hacer en grupo. O sea, no siempre es solamente una persona quien hace el bullying. Puede ser un grupo de personas que van y empiezan a atacar a otra persona. Y lo pueden hacer de una manera violenta o intimidando a la persona, haciendo que tenga miedo. ¿Verdad? ¿Qué es el bullying entonces o el acoso escolar? Es que antes de hablar de lo que es ciberbullying, tengo que hablar de la definición para que se comprenda lo que es el término de bullying. Entonces, el bullying escolar es una serie de maltratos que son intencionales y que van con un propósito. El propósito de estos maltratos son agredir, ofender, intimidar, dañar. Pero también quieren, uno de los propósitos es generar inseguridad, dolor y humillación. Y también esto va a entorpecer el rendimiento escolar. Porque si un niño está siendo víctima de bullying o de acoso en su escuela, este niño definitivamente va a empezar a experimentar efectos sobre este acoso que está recibiendo. Y esto va a interferir en su rendimiento escolar. Puede tener bajas notas, puede decir, este niño ya no quiere ir a la escuela. Y muchas veces los padres se enojan. Los padres lo golpean o la golpean, los amenazan, pero no van al fondo. Y esto es lo que yo quiero tratar de llevar este mensaje. De que hay problemas que están ocurriendo y muchas veces, aunque sean niños, pueden ser niños muy chiquititos y pueden estar siendo acosados. Pero si no hay una comunicación en casa. Por eso hemos trabajado desde hace, desde el año pasado empezamos a trabajar acerca de traerles este tipo de talleres. Para que ustedes se den cuenta qué tan importante es tener una relación. Y una relación que tiene que ser saludable entre padres e hijos y entre todas las personas. Porque si entre padres hay una relación saludable, entonces va a haber una confianza y va a poder haber también comunicación. Que es sumamente importante para que el niño pueda sentirse seguro cuando va a compartirle algo a sus padres. No con miedo de que va a decir mi papá o mi mamá me va a pegar porque le estoy diciendo que me pegan, que me molestan en la escuela. Y hay padres que tal vez les van a acusar y les van a decir, bueno, si usted, yo sé que se deja otra vez, yo le voy a pegar más duro. Entonces ese niño puede seguir siendo víctima de acoso y no va a decir nada ahora por miedo a los padres. Entonces el acoso escolar, qué cosas puede incluir ese acoso. Porque como vuelvo y repito, se escucha la palabra bullying o acoso escolar, pero qué es en sí el acoso escolar. Vamos a decir que son entonces, puede ser un ataque de serie, de ataques verbales, que pueden ser insultos, burlarse del niño o de la niña. Pueden ser ataques físicos, golpes, empujones, jalones de pelo. Estoy dando ejemplos, amenazas de dañar a ese estudiante o ese niño. Y también hacer otro tipo de formas de intimidar o de excluirlo del grupo. Tal vez el niño o el estudiante quiera estar en un equipo de fútbol, un equipo de algo, y se burlan de él. Y le dicen, no, 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 vamos a invitar a todos a la escuela, pero a ti no, porque tú eres feo, porque tú eres chaparro, porque tú eres latino, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es que cuando esto ocurre, no ocurre accidentalmente, se hace intencionalmente. Y es triste, pero hay niños que pueden tener este tipo de conductas en contra de otros niños, por muy pequeños que sean. La cuestión es que esto del acoso o del bullying es un tema muy serio que se debe de platicar en casa, porque algunos padres muchas veces ni siquiera tienen idea de que los niños que están haciendo bullying son sus propios hijos. Sí se escucha mucho acerca de los niños que son los que hacen el bullying o los que están recibiendo el bullying. Pero, ¿qué hay de aquellos niños que son ellos los que están haciendo el bullying? Creo que es muy, muy difícil, muy difícil para los padres poder aceptar que tal vez cosas como esas están sucediendo. Entonces, hay que considerar que esto es un asunto demasiado, demasiado serio. También tenemos que dar una explicación un poquito breve acerca de los tipos de acoso que pueden haber. Y los tipos de acoso que pueden haber puede ser el acoso físico o el bullying físico. Puede ser también el acoso emocional y puede ser también cibernético, que es a través de las plataformas que se pueden utilizar, como la computadora, los teléfonos. También puede ser un tipo de acoso o de bullying sexual. Entonces, es importante saber que no solamente existe un tipo de bullying, son diferentes tipos que pueden suceder. Así que, vamos a hablar acerca de lo que es el ciberbullying. Y el ciberbullying es específicamente cuando se utiliza la tecnología. Estamos en un tiempo en donde no solamente estamos viviendo y atravesando una pandemia. Estamos en este momento utilizando mucho más de lo que se utilizaba antes, la computadora, la media social, los teléfonos celulares. Y muchas veces, cuando ocurre el ciberbullying, es usar esta tecnología para avergonzar, para humillar, para amenazar, para abusar, para agredir o para correr falsos rumores utilizando el Internet. Las redes sociales y las redes sociales tan famosas como lo son el Facebook, Twitter, los textos también, y también cualquier otro tipo de tecnología para humillar, intimidar y o amenazar a otro estudiante. Entonces, esto puede ocurrir y puede ocurrir mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Si antes eso estaba sucediendo, ahora podemos decir que esto está sucediendo mucho más. Ahora los niños están en clase a través de la Internet, a través del Zoom, a través de diferentes cosas. Y los niños cada vez están sintiéndose que están más aislados. Y ahora, no solo los niños, los jóvenes también se quieren seguir comunicando con los demás. Entonces, es como un foco en donde hay que tener mucho cuidado, porque puede ser un foco en donde pueden ocurrir este tipo de abusos. Y tal vez los demás en casa no se dan cuenta. Precisamente para eso es esta presentación, para hablar sobre este tema. Entonces, ¿quiénes pueden ser las víctimas? Definitivamente las víctimas pueden ser tanto niños, niñas, no importa el género, no importa la edad, no importa el tamaño, no importa el estatus migratorio, no importa la nacionalidad, no importa cualquier persona, cualquier joven, cualquier niño podría ser víctima de bullying o de acoso. Lo más fuerte, diría yo, cuando estamos hablando del bullying, es que hay una característica bien, bien importante y bien única. Es que los agresores pueden ser niños. La verdad es que muchas veces escuchamos acerca de violencia doméstica, hablamos de abuso sexual, hablamos de una infinidad de cosas en donde la mayoría del tiempo es un adulto abusando de un niño. Pero en este caso es fuerte el escuchar que los que están agrediendo son también niños. Y esto yo creo que como que enciende una luz de emergencia y de alerta donde le dice hay que estar atento acerca de lo que están haciendo mis hijos. Y no estoy diciendo sus hijos, estoy diciendo mis hijos. Tengo que ver qué es lo que está pasando en casa, tengo que ver qué es lo que están haciendo mis hijos. Entonces, ¿qué es el bullying sexual? Hablamos del bullying sexual y aquí a mí me encanta siempre poner como fotografías o gráficas. Podemos ver aquí en la gráfica de arriba a un niño tomando del brazo a una niña. Esa fotografía se presta a ver muchas cosas. Puede ser que él pueda estar intimidándola, la pueda estar forzando a que haga algo sexual que la niña no quiere hacer. La verdad es que el bullying sexual puede incluir comentarios, puede incluir gestos, puede incluir acciones que tienen intención de herir, de ofender, de intimidar a la persona, de hacerla tener miedo. Esa es intimidar a alguien. O sea, si no me haces la tarea, si no tienes sexo conmigo, entonces voy a decirle a todos que sí lo hiciste y voy a decir un montón de cosas. Es un tipo de bullying el que están haciendo. El bullying sexual se enfoca en cosas como la apariencia de una persona, las partes del cuerpo de una persona, la orientación sexual o la actividad sexual de una persona. Muchas veces puede ser que haya habido algún jugueteo sexual y ahora esto se convierte en un punto de amenaza. Entonces también puede ser un bullying sexual. También puede ser el forzar a una persona tal vez a tener o a un compañero, a un novio, a otro niño, a otro menor, decirle, si no tienes sexo conmigo, entonces van a haber consecuencias. Es una cuestión de dañar. Y como decía, no es algo que pasa accidentalmente, sino que es algo que pasa intencionalmente. Quisiera decirles y hablarles un poquito más en detalle de lo que es el asalto sexual. Muchas veces como latinos nosotros entendemos estos temas como el tema de abuso sexual. En Estados Unidos utilizamos un término que es asalto sexual. Y este término de asalto sexual quiere decir que es cualquier contacto, cualquier actividad o conducta sexual que ocurre sin consentimiento de la persona. Entonces, si tomamos en cuenta que estamos hablando de contacto, actividad y conducta sexual que ocurre sin consentimiento de la persona, vamos a empezar a darle un poquito de sentido a lo que podría ser el bullying sexual. Podría ser, como es parte del asalto sexual, los tocamientos, los manoseos, forzar a alguien a hacer algo sexual que no quiere hacer. El abuso sexual infantil, el incesto, el acoso sexual, la explotación sexual, la violación o el intento de violación, también es parte de lo que es el asalto sexual. La violencia sexual en la pareja es parte de lo que es asalto sexual. La violación sexual que ocurre en una cita. Muchas veces esto ocurre también no solamente en los jóvenes, también ocurre en personas que ya son adultos. Entonces, si tomamos en cuenta la definición de lo que es asalto sexual, y vuelvo y repito, que es cualquier contacto, actividad o conducta sexual que ocurre sin consentimiento de la persona o de la víctima, entonces ahora pasémoslo al contexto de estudiantes. Puede ser entre estudiantes, aún entre niños. Puede ser alguien queriendo obligar a otro niño, a otro adolescente, a otro estudiante, a tener una actividad, a tener un contacto sexual sin consentimiento de esta persona. Entonces, vamos a explicar un poquito más acerca de las conductas del bullying sexual. ¿Qué sería entonces el bullying sexual? Traté de poner aquí varias fotografías que, si ven la fotografía que está a la izquierda, podemos ver un niño que está con el teléfono, ¿no? Está de noche, me imagino ya todo mundo durmiendo, el niño acostado en la cama, viendo su teléfono. Puede ser que esté viendo su teléfono, puede ser que él sea el que esté mandando mensajes, puede ser que esté recibiendo algún mensaje. Y aquí vemos a una niña en la derecha, una niña que está viendo su teléfono y está como asustada, con miedo. Llorando, tal vez avergonzada incluso. Estas son cosas que pueden pasar en casa, aun cuando los padres ni siquiera se están dando cuenta. Tal vez cuando los padres salieron a trabajar, cuando los padres están durmiendo. Los niños podrían estar pasando por situaciones como estas. ¿Qué es entonces la conducta del bullying sexual? Bueno, pueden ser fotografías, imágenes, bromas, lenguaje y contacto inapropiado. Y todo estoy hablando en el contexto sexual. Hacer comentarios sobre la actividad sexual o preferencia sexual de otro estudiante. El jalar de la ropa, tocar, pellizcar a alguien de manera sexual. Eso también es un tipo de bullying sexual. Y es importante que veamos que esta palabra de bullying, estamos hablando de cosas que están pasando entre estudiantes. Escribir mensajes sexuales sobre personas en los baños o en los baños públicos de la escuela. Muchas veces lo vemos en películas y decimos, uy, qué barbaridad, cómo esto pasa en las películas. Pero lamentablemente no solamente pasa en las películas. Esto puede dañar tanto al estudiante, tanto a ese niño, tanto a ese joven, tanto a ese adolescente, que incluso pueden haber consecuencias catastróficas acerca de cómo ese niño se siente con lo que está sucediendo con él. Mostrarle a alguien fotos o videos sexuales inapropiados. Eso también es parte del bullying sexual. Forzar a alguien a que envíe fotografías sin ropa, desnudos, completamente. Eso es parte del bullying sexual. Y por eso es de que más adelante voy a hablar acerca de lo que es el sexting. Porque esto es parte de lo que está sucediendo. Forzar a alguien a enviar fotografías. Muchas veces las fotografías, un joven, un adolescente, hasta un niño puede mandar una fotografía que puede ser considerada sexual. Y esto luego se puede hacer viral porque no solamente quien lo recibe se queda con esa fotografía, sino la manda a mucha gente, la pone, la postea en Facebook o en otras, en otras medias sociales. Y entonces el niño, cuando se da cuenta, toda la escuela sabe, toda la escuela murmura. Y esto se complica porque afecta a ese niño o a ese adolescente acerca de lo que él, confiando en esa otra persona, le envió. ¿Verdad? También parte de lo que es el bullying sexual es regar rumores o publicar comentarios sexuales de una persona en persona, a través de textos o en la internet. Es muy fácil poder ver de pronto comentarios en la internet y cuando dicen esto se convirtió en algo viral, es porque miles y miles y miles de personas que aún esta persona que está siendo afectada ni siquiera conoce. Ya tiene esa foto, ya tiene ese comentario y obviamente no quiere ir a la escuela. Y por eso es que vemos que incluso a veces indiscutiblemente sucede, a veces hasta no solamente la depresión, sino que hay jóvenes que pueden cometer hasta suicidio. Entonces, es un tema muy importante, muy importante, no solamente de conocerlo, sino que los padres se informen y que puedan aprender sobre el tema para poder platicarlo en casa. Usualmente, cuando hay temas tan delicados como el bullying, son temas que se prefieren a veces no hablar. Cuando se escucha sobre temas de abuso sexual, los padres prefieren no hablar de eso, que lo hablen otras personas. Pero la verdad es que en los niños, los jóvenes necesitan tener la comunicación en casa. Y vuelvo y repito, como ahora casi uniendo los otros talleres que hemos hecho anteriormente sobre las relaciones saludables. Cuando hay relaciones saludables en la familia, realmente hay comunicación. Entonces, se puede hablar libremente de estos temas para prevenir que sucedan, para disminuir los riesgos. Porque si usted informa a sus hijos, si usted está informado, realmente va a poder actuar ante una situación como esta. La verdad es que también enviar mensajes o imágenes sexuales por texto, esto es lo que conocemos como sexting. Sé que a lo mejor al final de la presentación van a haber muchas preguntas, pero es importante también que, por favor, cuando usted haga sus preguntas, tenga mucho cuidado porque recordemos que estamos en una presentación en donde hay muchas otras personas y probablemente lo que usted va a decir es algo muy confidencial. Si usted prefiere hablar sobre una situación muy, muy confidencial, al final está mi número de contacto para que usted me pueda llamar y podemos hablar. Entonces, ¿qué es sexting? Yo creo que se sobreentiende. Es realmente una combinación de dos palabras en inglés que es sex, que quiere decir sexo, y texting, que es enviar textos. Entonces, combinando los dos, estamos hablando que es enviar fotografías, videos y también cosas escritas con contenido sexual. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos sexting. Y realmente, muchas veces, esto está pasando más de lo que nosotros podríamos imaginar. Así que creo que es un tema bastante importante. Estoy tratando y traté de sintetizar todo esto en una presentación de un poquito de minutos, pero la verdad es que es una información muy necesaria, muy importante, y que podríamos todavía ahondar más en el tema. Entonces, pensemos por qué los menores de edad son vulnerables. Otra vez vuelvo y repito que cuando estamos hablando de ciberbullying y de sexting, estamos hablando de algo que está pasando entre niños, entre jóvenes, entre adolescentes. Si nos centramos hablando de ese grupo de estudiantes, entonces vamos a poder decir que estos estudiantes son menores de edad. Entonces, son obviamente personas mucho más vulnerables que otras. Imagínense si esto le puede pasar también a un adulto que está en la universidad. Entonces, a un niño hay muchos más puntos que los convierten en vulnerables. ¿Y qué es lo que pasa cuando decimos que son vulnerables? Es porque hay una falta de cultura de privacidad. Me voy a explicar. ¿Qué quiere decir el no tener una cultura de privacidad? La verdad es que no se le enseña a los niños acerca de la privacidad, acerca de con quién y qué tipo de material o de cosas yo puedo compartir con otras personas. Y a veces por eso vemos que están compartiendo fotografías de ellos sin ropa, fotografías de ellos en ropa interior, porque no precisamente necesitan estar sin ropa, pero con unas fotografías con ropa interior. Esto también se puede catalogar como sexting. Los niños o los menores de edad no perciben los riesgos. No se ponen a pensar, si yo publico una foto porque quiero ser la chica más popular de la escuela o el joven más popular de la escuela, si yo pongo una foto que es un tanto sugestiva sexualmente, me va a poner en el riesgo de que no solamente lo vean mis amigos, porque muchas veces las personas ni siquiera saben poner lo que son los settings en cuestiones del Facebook, por ejemplo, en donde si usted pone una fotografía, usted puede poner en la cuestión de la privacidad, si lo pone para todos sus amigos, si lo pone para ciertos amigos y si lo van a ver los amigos de sus amigos y los amigos de los amigos. Entonces, imagínese cuánta gente va a estar viendo ese material que se puede mandar. Los niños no están alerta de todas esas cosas. Aún los mismos padres no saben acerca de la privacidad. Muchos de los riesgos también que suceden es que en la casa, quien se sabe todo lo que es la tecnología son los niños. Los padres no saben usar la computadora, los padres no saben utilizar el teléfono, y es el niño quien pone las claves, es el niño quien accesa a todo, porque los padres no saben cómo. Entonces, yo no estoy juzgando a nadie, no estoy señalando a nadie, simplemente estoy diciendo, hay que tratar de aprender. No es imposible aprender, podemos ir aprendiendo poco a poco para poder tener a nuestros hijos a salvo, a nuestros hijos seguros. Otra de las cosas que hacen vulnerables a los menores de edad es que ellos mismos se colocan en una posición de vulnerabilidad. Pongo otra vez el ejemplo y parto de mandar una fotografía con poca ropa o sin ropa. Ellos no se pueden imaginar muchas veces que esta fotografía no solamente va hacia la persona. Vamos a suponer que no la pone en Facebook, pero que sí la pone nada más en un texto o en un mensaje a una sola persona. Lo coloca en una posición de vulnerabilidad porque esta persona ahora tiene el poder de con un clic decidir compartir esa fotografía que era para ello, para él o para ella con las personas que quiera hacerlo. Puede hacer un clic y compartir esa fotografía en Facebook. Puede hacer un clic incluso y no poner la fotografía en Facebook solamente para sus amistades. Lo puede poner como un post público. que cualquier persona que entre y vea el profile de esta persona puede ver esa fotografía que le enviaron. Y yo creo que eso es otra cosa que tenemos que hablar en las cuestiones de seguridad porque hay niños de 8, de 10, de 12 años que tienen su propio Facebook. Y los padres, se supone que una persona para tener este tipo de cuentas debería de ser mayor de edad. Y sé que muchas veces los niños se las idean cómo hacerlo, pero es la falta de supervisión muchas veces la que hace falta en esos hogares. Por eso es de que los niños o los menores de edad se ponen en mucho riesgo. El tener exceso de confianza. Y otra vez continúo con el ejemplo de la fotografía. La persona o este menor de edad manda una foto confiando en que tal vez solamente el novio o la novia es quien va a ver esa fotografía. No sabe hasta dónde esta persona o hasta dónde puede confiar en esa persona porque no sabe si esta persona de repente va a decir, estamos peleando y ahora me las paga y ahora voy a mandarle la foto a todo el mundo. Muchas veces los menores de edad también pueden enviar este tipo de fotos, como decía, porque es un regalo especial, porque quieren hacerse los más populares en la escuela, porque tal vez todas las muchachitas o todos los muchachitos del grupo de la escuela mandan este tipo de fotografías y entonces no se quiere sentir excluido o excluida. Y entonces dice, bueno, ahora yo también entro en la onda de mandar este tipo de fotos y como quiero pertenecer a ese grupo, entonces yo mando este tipo de fotos. Pero otra vez, no sabe en los riesgos que se está poniendo. Y otra vez, como decía, la falta de supervisión. O sea, si un niño, un menor de edad, tiene un teléfono, pongámonos a pensar, yo sé que los padres queremos tener información de qué están haciendo nuestros hijos, estar comunicados con nuestros hijos y está bien, pero ¿por qué un niño necesita un teléfono con internet? Si lo que necesita es estar comunicado con papá y mamá, puede tener nada más llamadas. O sea, mientras más cosas usted le ponga al niño o a la niña o al joven o a la jovencita, usted lo está poniendo en más riesgos. Los padres, como decía, ignoran cómo funciona la tecnología y entonces allí es donde es el punto vulnerable de esos niños. Muchas veces vuelvo, los hijos son los que ponen la clave o las contraseñas de los papás. A veces los padres dicen, ay, es que yo no sé cómo funciona Zoom. Le voy a decir a mi hijo o mi hija, ellos sí saben cómo funciona. Pero si ellos saben cómo funciona es porque aprendieron un día. Siéntese usted con sus hijos y que su hijo le muestre cómo funciona Zoom. Que su hijo le muestre cómo funciona Facebook. Infórmese. Nunca es tarde para aprender cómo funciona esto porque estamos hablando de la seguridad de su hijo. Y sé que probablemente muchos de ustedes cuidan la seguridad de sus hijos en todos los aspectos, pero esto tal vez es algo en lo que no se había pensado que se puede filtrar cierta inseguridad y ciertos riesgos de que sus hijos puedan ser víctimas. ¿Qué efectos podrían haber acerca de la violencia sexual y del bullying? Creo que no puedo separar el uno del otro porque definitivamente las consecuencias son muy, muy similares. Una de las consecuencias, aquí otra vez nuevamente tengo dos fotografías y tengo aquí una gráfica. La primera, una persona está allí tapándose y alrededor de esta persona hay una serie de palabras. y una serie de palabras que son insultos, que son cosas que lo hacen sentir sin valor, que van a afectar su autoestima. En la fotografía de abajo vemos a una niña que está llorando, está frente a la computadora y al lado tiene el teléfono, está llorando. Yo podría imaginar que esa niña tal vez es esta niña del ejemplo que mandó esa foto y ahora todo el mundo se está burlando de ella, ahora esa foto ya la sabe, ya la conoce todo el mundo, hasta gente que ella ni siquiera conoce, gente fuera del Estado, hasta los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Los efectos de la violencia sexual y del bullying podríamos mencionar la inseguridad que se va a crear en esta persona que está sufriendo el bullying. Tristeza, mucho enojo, mucho miedo, empieza a aislarse, se siente inseguro, tiene baja autoestima, siente mucha culpa. Imagínense si otra vez continuando con el ejemplo de la fotografía empieza a pensar si yo no hubiera mandado esa foto, si yo no hubiera confiado en esa persona, si yo hubiera pensado antes. Entonces, es una culpa y realmente la culpa daña muchísimo emocionalmente a cualquier persona. Pero imagínense, estamos hablando de un menor de edad, la vergüenza, por vergüenza probablemente no quiere, ya antes quería hacerse el más popular o creyó que se iba a hacer más popular con mandar una foto sin ropa, tal vez, o con poca ropa. Y ahora es la comidilla de toda la escuela. Entonces, es difícil querer ir a la escuela sintiéndose avergonzado o avergonzada, sintiéndose sucio, sintiéndose con miedo de que sus padres en cualquier momento van a saber lo que está pasando. otro de los efectos o de las consecuencias podría ser el tener pesadillas, el tener lo que se llaman flashbacks. Lo que nosotros llamamos, los terapeutas llamamos como flashbacks es el hecho de, por ejemplo, un flash, usted ve que toma una fotografía y enciende una luz y se apaga. Precisamente, un flashback es como una imagen que viene de algo y se quita. Y eso son como cosas que pasan cuando menos se lo espera la persona. Puede ser que este menor de edad o esta persona que está siendo víctima de bullying también experimente insomnio, no se pueda dormir. Puede que tenga síntomas de depresión, de ansiedad, que se sienta irritable, que está muy irritado por cualquier cosa, se enoja, por cualquier cosa, se desespera, por cualquier cosa, grita, que siempre esté actuando a la defensiva, que tenga problemas para relacionarse con los demás, para poner límites a los demás, que su rendimiento escolar baje, que se escape de la escuela, que se salga de la escuela, que tal vez si está siendo una persona que fue forzada a tener una relación sexual, tenga ahora tal vez una enfermedad de transmisión sexual, o que tenga un embarazo a temprana edad, un embarazo que no se lo esperaba. Puede ser que empiece a utilizar también el alcohol, que pueda utilizar drogas para tratar de mitigar o de adormecer el dolor y todo eso que el bullying y el abuso sexual le haya hecho sentir. Y como decía en el principio de la presentación, podría ser incluso que esta persona o este niño, este adolescente, pueda incluso tener pensamientos o hasta intentos suicidas. Entonces, estamos hablando de un tema que no es un tema nada más porque sí. Si nosotros estamos hablando sobre este tema el día de hoy es precisamente porque consideramos que es un tema muy importante de que ustedes se informen, de que ustedes sepan que este tema es necesario hablarlo en casa. Voy ahora a la parte de los padres. ¿Qué comúnmente hacen los padres? Claro, se asustan si esto está pasando, ¿verdad? Pero, tristemente, en su mayoría de las veces lo que hacen es mejor callar, no hablar, no denunciar si esto está pasando. Tienen miedo de hablar del tema, sienten culpa al corregir y poner reglas y la verdad es que, como decía en un principio, muchas veces los niños tienen acceso a tantas cosas, teléfonos con tantas aplicaciones, con tantas cosas y los padres se sienten culpables y si le quito la aplicación y si no le dejo, o sea, hay que pensar en la seguridad de sus hijos, hay que pensar en la seguridad también al poner reglas. muchas veces los padres desean complacer en todo a sus hijos y se sienten culpables si no lo complacen en todos. Es que como todos en la escuela tienen este tipo de celular y este tipo de acceso de datos, entonces también le tengo que dar lo mismo a mi hijo, pero, dése cuenta si esto no es lo que lo está poniendo en un riesgo de sufrir bullying a su hijo, ¿qué sería lo recomendable entonces? mejorar o construir la confianza con sus hijos, mejorar la comunicación con sus hijos, no solamente tener confianza, sino mejorar la comunicación, porque tal vez ustedes dirán en algunos casos, pero yo no tengo confianza con mi hijo, mi hijo no me tiene confianza, bueno, por eso digo, es mejorar o construirla, se puede siempre trabajar en construir y empezar de nuevo, mejorar la comunicación con sus hijos, y si no la tiene, mejorala, construyala, tener conversaciones como estos diversos tipos de temas, como el desabuso sexual, el bullying, todas estas cosas, establecer reglas y hablarle a sus hijos de por qué es necesario, porque sus hijos en su casa, muchas veces si no tienen reglas, cuando ven que en la escuela tienen reglas, tienen problemas, entonces si en casa se le muestra que tiene que haber reglas en casa, no va a ser tan difícil o tan complicado que el niño aprenda que en la escuela, en el trabajo, a donde quiera que vaya, si toma un carro a los 16 años es un menor de edad, pero hay reglas, hay leyes de tránsito que no puede transgredir, si las transgrede hay consecuencias, entonces las reglas en casa básicamente ayudan a los niños, a los menores de edad, a tener esa idea de que afuera de su casa también seguirán existiendo reglas siempre, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podría darles? Bueno, hacer conciencia de los riesgos de exponer públicamente información personal y la verdad es que muchas veces los niños lo que hacen o los adolescentes o los jóvenes, los menores de edad, muchas veces se toman una foto y estoy en el partido de mi escuela, ok, se ponen en un riesgo porque a veces no necesitan decir en qué escuela están, pero si ponen una fotografía del equipo de su escuela, incluso cualquier predador sexual podría saber en qué escuela está su hijo, ponen una fotografía de su casa y se ve el número de la casa y se ve el nombre de la calle, cualquier persona sabe entonces en dónde vive, se toma una foto en el carro, incluso con las placas del carro, entonces hay muchas cosas que no están los niños o los adolescentes o los menores de edad, alerta de dónde puede estar comprometida su seguridad, en casa si hay computadora es importante poner la computadora en un lugar visible, porque entonces va a haber supervisión, anteriormente mencioné que muchos de los riesgos es que falta supervisión, entonces si hay supervisión, entonces si hay una computadora en un lugar donde todo mundo pueda ver, usted va a poder darse cuenta en dónde está entrando su hijo en internet, también tener un manejo y acceso a internet limitado y supervisado, en los teléfonos, usted puede, si usted es el que está pagando el recibo o el bill como usted de llame del teléfono, usted puede tener el manejo de la cuenta del teléfono de su hijo y usted puede poner de qué hora a qué hora puede recibir llamadas, de qué hora a qué hora tiene acceso a internet, cuánto tiempo tiene de acceso a internet, cuánto data puede tener, si tiene o no tiene acceso a internet, o sea, usted puede manejar la cuenta, usted puede tener un listado incluso de las llamadas, de a qué número está texteando, qué número le está texteando a su hijo, o sea, no estamos hablando de un control enfermizo, estamos hablando de supervisión para disminuir riesgos, cuando hablamos de prevenir básicamente es esto, disminuir riesgos, no permitir que los menores tengan cuentas en redes sociales, vuelvo y repito, a veces hay niños de siete, de ocho años con su cuenta de Instagram, con su cuenta de Facebook, y vuelvo y repito, no estoy juzgando absolutamente a nadie, simplemente estoy diciendo, pongámonos a pensar cómo está esto comprometiendo la seguridad de nuestros hijos, enseñar a no ser parte del sexting, creándolo, fomentándolo o reenviándolo, o sea, no solamente se trata de que usted sepa qué quiere decir todos estos términos, sino también hablar con su hijo de qué es, pero también decirle, no solamente pensar en que su hijo podría ser la víctima o que podría ser la persona que está haciendo el bullying o el sexting, sino si de pronto al teléfono de su hijo llega esta fotografía que ha sido el ejemplo durante toda esta presentación, a su hijo le llega esta fotografía, que su hijo no reenvíe la fotografía, porque entonces está volviendo también una persona que está reenviando y está como fortaleciendo esta parte del sexting, entonces hay que hacer énfasis en eso, hay que crear con conciencia de que no está bien crearlo, no está bien fomentarlo y no está bien reenviarlo, informar también a sus hijos que en Washington es ilegal el sextear imágenes sexuales explícitas a otro menor, ¿sabe una cosa? estaba viendo que hasta el año pasado era una felonía, que eso es un crimen mucho más grande, es un crimen fuerte, el sexteo entre menores, el año pasado, en el año 2019, el gobernador hizo un cambio en este tipo de ley, así que el sexteo entre menores sigue siendo ilegal, ya no es una felonía, pero sí es una ofensa menor, es un delito, entonces eso es lo que muchas veces no saben nuestros hijos y es importante que lo sepan, es importante decirle que el sexteo o el sexting es algo completamente ilegal y por lo tanto no puede hacerse parte de algo ilegal, porque después van a haber consecuencias, hay que enseñar a los hijos en que hay consecuencias de sus actos, los adultos pueden enfrentar cargos de explotación sexual o pornografía infantil si tienen algún material de sexting, o sea, si tienen imágenes de niños, de menores, o sea, si un adulto tiene este tipo de imágenes de menores, se considera imágenes o pornografía infantil, entonces es importante poner atención a esta parte, otra recomendación, tener contraseñas en los dispositivos y protegerlos, los teléfonos es importante que usted le ponga contraseña, a la internet que usted le ponga contraseña, no le dé un acceso completo, completo a sus hijos, tenga usted el manejo de las contraseñas, muchas veces para ingresar a internet se necesita la contraseña, maneje usted de eso, maneje eso usted, por favor, es lo más recomendable, que sea usted quien maneje eso, no sus hijos, no decirle, ay mira, guárdame la contraseña, entonces le está dando poder a su hijo a que él haga lo que quiera con la media social o con el acceso al internet, muchas veces usted es quien quiere entrar a internet y es usted quien le pide la clave a su hijo porque usted no sabe cómo entrar, entonces dese cuenta de esas cosas que son esos pequeños espacios en donde encontramos que hace falta algo y lo que hace falta es reenforzar la seguridad para todos en casa, revisar las pólizas de seguridad y privacidad porque muchas veces por ejemplo las personas pueden tener muchas aplicaciones en sus teléfonos pero las aplicaciones lo que hacen es que piden acceso a las fotografías, o sea, todo eso pone en peligro a cualquier persona sobre todo si son menores de edad y como dije en un principio son vulnerables no saben de muchas cosas también es importante que aprendan a que si es necesario hay que bloquear a la persona que le esté acosando porque acuérdense que no solamente le puede estar acosando sexualmente pero sí le puede estar acosando diciéndole alguna cosa amenazándole tal vez de hacer una agresión física hay que bloquear a esa persona también si es un estudiante repórtelo a la escuela y sabe usted que el bullying no es algo que sea tolerado en las escuelas definitivamente las escuelas son propiedades federales y hay leyes que establecen que en ninguna propiedad federal es aceptable el bullying así que yo creo que eso es una buena clave para que usted lo tenga y que usted pueda pensar en eso y si usted puede hablar con alguien en la escuela de sus hijos pregunte cuáles son las pólizas que tienen acerca del bullying en la escuela qué pasaría porque a veces si se escucha esta palabra como dije en un principio porque es una palabra cortita chiquita pero no se sabe a quién llegar a quién hablar entonces usted puede comunicarse con el maestro usted puede tratar de hablar con alguien en la escuela que le explique un poco más acerca de las políticas que ellos tienen sobre el bullying en la escuela que definitivamente es algo inaceptable en las escuelas entonces hay que investigar ese tipo de pólizas no solamente llegar a ser espectador de las cosas que están pasando usted tiene que educar a sus hijos de que el típico no me quiero meter en problemas no funciona el típico no me quiero meter en problemas trae más problemas porque muchas veces hay padres que saben de cosas que están pasando oh sí sí yo sé que está pasando pero no digas nada es bueno decirlo para que esto no se repita porque no sabe el día de mañana si esto le puede suceder a su hijo también este como decía en un principio no hacer pública información personal verdad lugares en donde trabaja mamá a la hora que no está mamá no están los padres en la casa todas esas cosas ponen en mucho en mucho riesgo a los niños entonces sé que hay muchas cosas más que hablar sobre este tema es un tema muy muy extenso trato de combinar todos los temas anteriores que hemos venido hablando pero yo creo que es sumamente importante que por favor se informe usted sobre estos temas que usted hable con personas en su escuela y que se informe sobre cuáles son las políticas por favor es importante también que si uno de sus hijos está siendo víctima de bullying haga como una lista de los eventos que están pasando repórtelo esto es importante reportarlo a las autoridades se tiene que reportar si está pasando el bullying en su escuela a uno de sus hijos por favor repórtelo a las autoridades es importante que lo haga le vuelvo a repetir el sexteo todo esto es algo ilegal y es algo que puede traer consecuencias así que por favor yo solamente le suplico que usted ponga más atención a este tema que se informe más en las escuelas en donde están sus hijos y que usted sepa que ante cualquier situación de estas la ley le ampara porque el bullying y el sexting son cosas ilegales y son cosas que pueden afectar muchísimo la salud emocional de sus hijos así que si en alguna ocasión tal vez alguno de sus hijos ha sido víctima de cualquier tipo de abuso sexual ya sea intento o que sea víctima del acoso cibernético de tipo sexual también es importante que usted sepa que Consejo tiene un programa que ayuda específicamente a los sobrevivientes de cualquier tipo de abuso sexual yo trabajo en este programa como terapeuta y nuestros servicios son completamente gratuitos ayudamos a damos un apoyo confidencial le decimos apoyo confidencial porque no compartimos información con nadie más le damos información damos terapias individuales hacemos grupos de apoyo en este momento los estamos haciendo por Zoom damos apoyo a las familias y también hacemos referencias así que recuerden nuestros servicios son completamente gratis y no tienen ningún costo ustedes nos pueden llamar a este número de teléfono 206-461-4880 y con mucho gusto nosotros podemos atenderles y ayudarles así que yo con esto quiero concluir la presentación del día de hoy acerca de este tema que sé que tengo que correr porque es un tiempo muy limitado y espero que ustedes hayan podido tomar nota sobre este sobre este tema que es muy importante así que por favor recuerde que si usted tiene una relación saludable con sus hijos en las relaciones saludables no hay abuso así que muchísimas gracias le agradezco mucho su atención gracias 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 gracias